... Y bueno, saber que te vas a quedar ciego es un gran palo en la vida de una persona... ...pero tú has podido seguir con tu profesión y es más, has crecido dentro de tu profesión, ¿verdad? Pues sí, pues sí, la verdad es que es una circunstancia que limita mucho la pérdida de visión... ...cada vez más, limita mucho sobre todo la movilidad, ataca bastante al coco también debido a esta circunstancia... ...pero sí que es verdad que yo, bueno, mis orígenes sobre todo son rockero, músico, compositor, participante en grupos, productor... ...sí que he ido evolucionando en el aspecto de que ahora ya no solo trabajo por lo personal... ...a través de mi nombre, mi marca, Ivón Casas y de mi estilo musical, el blind rock, rock ciego... ...debido a la lucha que se ha juntado aquí, primero por mi problema visual desde nacimiento... ...y luego la lucha que implica un poco ser rockero. Además, en las letras de tus canciones tratas con clave de humor tu propia enfermedad, ¿verdad? Sí, yo... ¿El ceguetón, no sé, ciertas...? Sí, sí, pues como tú bien has dicho, temas como el ceguetón, que es el reguetón de los ciegos, ¿no? Es un tema muy amable, rockero, pero a la vez con el chumpa-chumpa, con el ritmo del reguetón... ...que yo pues tuve a bien llamar el ceguetón, pues por hacer la gracia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es Dame tu visión? Es que mira, Dame tu visión, fíjate, después de 20 años de rockero, alguien un día me presta sus ojos... ...me echa una mano y me ayuda a crear un proyecto social llamado Dame tu visión... ...que me dice, vas a ser director de una peli y como no ves ni leches macho y no eres director... ...le vas a pedir a todo el mundo que te preste sus ojos para hacer esto, ¿no? Y motivo, luchar contra la retinosis pigmentaria, oí vos. El eje central va a ser una canción tuya y la mejor, la mejor, por mucho apagar la luz y verás... ...esto es como se va a llamar la película, ¿te gusta el rollo? Si quieres, a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de Dame tu visión? Pues mira, el objetivo es una locura grande, se nos ha ocurrido hacer un documental... ...que muestre todo lo que vamos haciendo durante estos años... ...y que con todo esto se puede hacer algo tan gordo que pueda dar mucho dinero... ...y eso se pueda dar a la investigación. ¿De qué habláis en el documental? Pues quisiera mostrar, insisto, el cómo viajo con todo lo que es el periplo, ¿no? Hacia, a buscar a Steve Wonder, ir mostrando los flashbacks de Lorfeón Donostiarra... ...imagínate la versión de Lorfeón Donostiarra. Vamos a ver, no me la voy a imaginar. Aquí tenemos a Lorfeón Donostiarra haciendo la versión de tu canción. Eso es, eso es. ¿Qué se siente cuando oyes esto? Buah, lloramos todos, mi madre y yo, mis amigos, nada, todos, todos, todos. Mi padre ya no estaba en vida encima y tal, y digo, joder, no, te puedes imaginar... ...como un zapatazo en todo el... En tu página web también hemos visto un montón de rostros famosos... ...dando su apoyo a Dame de tu visión. Penélope Cruz, por ejemplo. Cuando se termina la sesión de fotos, dice, los demás han gritado, ponte aquí, ponte allá... ...y cuando ya se ha terminado y de repente, Penélope, mi perro te saluda. Joder, se dio la vuelta y ya está. Vio al perro y como sé que es muy amante de los perros, sabía que ahí le iba a dar en todo el estómago. ¿Tienes fotos con Arguiñano? Sí, sí, sí. Me has costado mucho, joder. Mira, con Rafael, de verdad. Con Antonio Banderas. Sí, sí, los vídeos de sus saludos. Te le presto mis ojos a Ivonne y tal. Tenemos fotos, vídeos... Sí, sí, sí. Incluso el Endakari, a Bercullo también lo tienes. ¿Con cuántos años te diagnosticaron a ti esta enfermedad? Mira, me llevaron a un óptico. Y, joder, yo tengo 47 años. Esto era cuando yo tenía tres años, pues imagínate. Entonces el óptico determinó que yo tenía miopía y astigmatismo y también que tenía algo ahí jodido, pero no se sabía qué. Entonces, de alguna manera, me pusieron unas gafas a ojo, por lo menos para miopía. Yo empecé a medio ver la luz. Y luego, pues ya hay un proceso que hasta los 17 o 18 años no voy a un médico donde me dicen, tío, tienes un porcentaje de minusvalidad tal debido a la retinosis pigmentaria con la vista tubular y la ceguera nocturna como consecuencias y la pérdida profesional. Algo que has tenido siempre, pero de repente tiene nombre. Y a mí esto es lo mejor del mundo. Lo mejor que me podía haber pasado. Porque hasta entonces no te sabes manejar, comunicar. Ciego, tal, aquello y tal. Y de repente un día, ciego. No, ciego no, disculpa. Tengo retinosis pigmentaria. Y esto me ha salvado, el explicarlo. Te vemos muy optimista con mucha fuerza, pero me imagino que saber que algún día te vas a quedar ciego, del todo, es muy duro. Esto es horrible. Horrible. Y mata la cabeza mogollón, además. Es más una tortura, ¿no? Es el día a día un poco el que te va matando, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes hacer lo que quieras. Y si quieres, coges y te quedas todo el día ahí tirado. Y si quieres, coges y haces cosas. Yo prefiero hacer cosas. Y bueno, desde tu optimismo y desde tu fuerza, ¿qué le dirías a una persona que tiene retinosis pigmentaria como tú y que sabe que va a ir perdiendo su visión? Que se joda. Voy a apelar a mi madre otra vez y lo voy a desarrollar un poquito mejor, ¿no? Un poquito más, si cabe. Lo de que ves mal, ya te lo sabes. Ahora a ver qué puedes hacer con esto. Y ella me decía, tú, chaval, que tienes manos, las usas. Tienes pies, los usas. ¿Tienes coco? Porque tonto no ha sido nunca, ¿eh? Sin vergüenza, me decía. Y claro, ella estaba apelando constantemente. Vale, no puedes, tal, no puedes, cual. Pasa página. ¿Qué puedes hacer? Tío, que vales pa' esto y pa' lo otro. Hazlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!